Bien, siguiendo con esto, vamos a colocar nuestro proyecto de PHP realizado en Visual Studio en el IIS, para ello, bueno, abrimos lo que es el INET o lo que es el IIS, nos pide que si vamos a utilizar la plataforma web de Microsoft para conectarse a los componentes, vamos a decir que sí, y bueno, abrimos los sitios, no tengo ninguno, vamos a agregar un nuevo sitio web, vamos a poner PHP 1, o el que tú desees, la ruta física, vamos a decir que se vaya al IIS, y aquí yo tengo ya una carpeta, que le llame PHP, y ahí tengo mi archivo, voy a poner que sea en el puerto 81, y que sea por HTTP, no vamos a certificado, vamos a dar a aceptar, para ello, bueno, obviamente tuvimos que haber colocado de donde están mis códigos, yo tomo mi archivo, voy a tomar estos dos, tomo estos dos, y los coloco acá, en mi carpeta, que hice dentro de mi netbook, dentro de la carpeta pública, voy a poner que si lo reemplace, voy a estar siendo utilizado, voy a poner a admitir, entonces, continuar y unidad me copia, metí este archivo, y lo continuo, ok, ahí está, bien, teniendo eso, resulta que yo digo, bueno, voy a examinarlo, y pues al parecer, no sucede nada, voy a abrirlo yo aquí directamente, y si a veces, bueno, no estás apuntando a ningún archivo, a ninguna ruta, no hay ningún index, ok, bueno, pues resulta que si hay uno que se va PHP, y aquí ya no va a cambiar el error, diciendo el found, dice que no te puede, no se puede obtener acceso, entonces, bueno, debido a la configuración de la extensión, si la página es un script, agrega un controlador, si debe cargar el archivo, agrega una asignación MIME, esto puede ser una configuración dentro de mi AIYES, dentro de mi AIYES, y puedo decirle aquí a ver, PHP, y va a ser importante lo siguiente, me dice, que, bueno, debo configurar, dice que no está habilitado, que registro una nueva versión de PHP, para ser más rápida la carga, bueno, pues lo voy a poner aquí, registro una nueva versión, y para eso, pues nos vamos a ir, nos vamos a ir a la ruta donde tengo mi PHP, y bueno, ya que estoy en mi carpeta del SAM, en este caso estamos utilizando el SAM, aquí está mi PHP, y el archivo que me pides este, phpcgi.exe, lo selecciono, vean como me dice, que regularmente puede estar en cphp, yo lo tengo acá en el SAM, lo doy a aceptar, y entonces me dice, sabes que, perfecto, todo está funcionando, va a hablar, está la ruta, es el php.ini, y todo lo está cargando, pues muy bien, entonces todo lo está cargando muy bien, y bueno, vamos a probarlo, vamos a ver si es cierto, vamos a reiniciarlo, vamos a darle examinar, pues no lo carga, vamos a darle aquí, recargar, ok, listo, ya está funcionando, ¿por qué no funcionaba hace rato? bueno, porque no tenía nuestro, ayayes, configurado en la ruta de trabajo del php, vean por eso, hay una sección que se llama php manager, que bueno, aquí se la cargamos, ¿qué pasa entonces? bueno, aquí mi servidor, si yo le pongo php, aparece el php manager, este, ojo, podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que sucedió? si lo acabo de configurar, ah bueno, no perdamos de vista, que lo configuro en el sitio, si yo quiero configurarlo, para que sea general, bueno, pues entonces me voy a mi servidor, y aquí en el, en el filtro, busco php, me aparece php manager, registro la nueva versión, e igual, tengo que, que ingresar, a la ruta donde está mi php, y aquí está, ¿sabe? en el samp, php, y aquí está mi archivo, php, cgi.exe, ok, listo, perfecto, y ahora ya cualquier archivo, ahorita lo que voy a hacer, es simplemente, voy a tomar este archivo, voy a tomar, lo voy a poner aquí, en, una nueva carpeta, le voy a poner, php2, lo voy a pegar, lo voy a dar continuar, y entonces, voy a levantar, un nuevo sitio, voy a levantar, un nuevo sitio web, un nuevo sitio web, le voy a poner php2, la ruta física, le voy a decir que, pues sea, el netpub, y que sea php2, puerto 82, por http, no voy a usar https, muy bien, correcto, aceptar, y ya está cargando, ¿no? lo voy a dar examinar, está trabajando, dice que lo va a mostrar, vamos a ver, 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 ok, vamos a, apuntarlo aquí, ¿no? 82, bien, listo, está trabajando, como ya está configurado, en mi ayayes, pues entonces, ya, no ocupo poner, ni siquiera el index.php, bien, pues muchas gracias, hasta aquí ha sido esto, de php, los espero en el siguiente, eh, video tutorial, donde, espero compartirles, pues un poquito más, de esto del iberclaw, y bueno, toda esta hibridez, que tiene el Microsoft, open, ¿no? que tanto cierto, es que lo aman, simplemente se están uniendo, pues bueno, coman frutas y verduras, y vitaminense, lo suficiente, hasta luego, y nos vemos, Gracias.